...y cuidar a los demás es quedarnos en casa para protegernos del coronavirus. Pero claro, esta cuarentena se extiende y van surgiendo ciertos sentimientos, algunos buenos y otros no tan buenos. Y también vamos dándonos cuenta de cosas que antes no nos dábamos cuenta. Por ejemplo, que los chicos están en casa y que el rol del docente es valorado ahora y no lo era antes porque, claro, los vemos cómo están estudiando y cómo los docentes se están esmerando en que esos conocimientos lleguen. Con Liliana González vamos a hablar de este tema. Hola Liliana, ¿cómo vas llevando la cuarentena? Y aquí estamos, sin maquillaje, sin peluquera, pero estamos. Ahí está, estamos. Bueno, ¿qué nos está pasando? Vos sabés que estuve pensando en todos los sentimientos que se vienen movilizando en esta cuarentena y a nadie podría decir que no le apareció en algún momento la ansiedad, el miedo. Pero hay un sentimiento generalizado que es la incertidumbre. Es como que todos nos preguntamos, ¿y esto cuándo termina? Y sabemos que no hay que ponerle, no se puede poner una fecha final. Si alguien lo hiciera sería un vendedor de fantasías. Estamos viviendo una realidad casi real. Es como sentirnos en una película de ficción donde el principal protagonista es el coronavirus, pero también hay un montón de personajes importantes. Los adultos en riesgo, todos los estudiantes sin clases, sin recreo, sin juntadas, sin clases presenciales me refiero, ¿no? Los adultos trabajando en casa, algunos conservando sus puestos de trabajo, otros con el temor de perderlos o habiéndolos ya perdidos. Y la gente que está tomando decisiones para el colectivo social, las decisiones de Estado. Y justamente ayer llegó a mis manos un trabajo escrito por un psicoanalista, Gustavo Dessel, que dice algo muy importante, la infección es biológica, pero la pandemia es política. Basta mirar el mundo para darse cuenta que cada país, cada Estado toma decisiones distintas, reacciona de distinta manera y pone, según una lista de prioridades, los esfuerzos. En Argentina hemos priorizado la salud y a mí me parece que está muy bien, porque no hay nada más valioso que la vida. La economía vendrá, vendrá después, todos tendremos que batallar, no solamente Argentina, muchos países contra una economía devastada, pero no solo por la pandemia, nuestra economía venía muy mal desde hace mucho tiempo. Aparecerán las decisiones oportunas en ese momento. Mientras tanto, escucho a mucha gente decir, se podía vivir con menos, hemos eliminado gastos superfluos. Pero claro, hay gente que ni siquiera llega al menos, que ni siquiera llega a lo básico, y ahí habrá que concentrar los esfuerzos. Sentimientos positivos tienen que aparecer. ¿Saben por qué? Porque me da la sensación que veníamos caminando hacia adelante, cada uno con su objetivo, su proyecto individual, como el conejo que va atrás de la zanahoria. Y que esta pandemia nos obligó a mirar a los costados, a corrernos de nuestro proyecto personal, individual, y mirar a los que tenemos al lado. Y hemos descubierto muchos otros, otros semejantes, otros diferentes, pero todos atravesando por la misma situación, en distintas condiciones. Apareció la escena de desigualdad con una nitidez increíble. Entonces, siento que el mundo venía y está muy enfermo, está muy inhóspito, está muy difícil el mundo. Y cuando el mundo se vuelve inhóspito, a cada uno de nosotros solo nos queda multiplicar los gestos de hospitalidad, ser cada vez más empáticos, hospedar al otro, alojar al otro, darle lugar al otro. Como siempre, venimos hablando, Silvia, en casi todos los temas, multiplicar los gestos del amor. Los docentes están haciendo esfuerzos tremendos para llegar al corazón de los chicos. Y la verdad que si no hacen ese esfuerzo de llegar al corazón, y si lo único que se transmite son contenidos, bueno, sí, estaremos en problemas. No sé qué va a pasar con las clases, no sé qué va a pasar con el año electivo. De todo el primario y secundario, el que más me aflige es el sexto año, el que se venía despidiendo, el que necesita ese ritual de la despedida. Seguramente con ellos algo se va a hacer. Pero ¿saben qué? No me permito decir que van a perder el año. No me gusta usar la palabra perder, porque yo creo que los chicos están aprendiendo cosas invalorables en casa. Los contenidos volverán, los contenidos están en Google, en Wikipedia. Pero aprender a vivir con el otro, aprender a pelear menos con mi hermano para armar un juego y pasarla mejor, aprender a ayudar a papá o mamá en las tareas de la casa, son aprendizajes importantísimos. No nos permitemos hablar de pérdida. Veremos qué pasa después que volvamos a clase. Pero nunca será una pérdida. Creo que todos estamos ganando si nos posicionamos así, mirando hacia los costados, mirando a los semejantes, mirando y ayudando al que la está pasando peor. Creo que son momentos de mucha generosidad y mucho altruismo y de mucho viaje hacia adentro de nosotros mismos. Creo que sí, Liliana. Solo aportar algo más que el titular de la Organización Mundial de la Salud decía estos días que no solo lavarnos las manos con agua y jabón, no solo el aislamiento nos va a salvar del coronavirus, la solidaridad con los que menos tienen también. Y como lo decimos siempre, Liliana, es una situación inédita. Nadie pensaba que iba a pasar esto. Los niveles de ansiedad los tendremos que calmar. Muchos dicen, ya falta poco. No, no sabemos si falta poco, si falta mucho. Lo que sabemos... No se sabe, no se sabe. Ni los propios expertos lo saben. Lo que sí sabemos es que ninguno de nosotros va a ser igual después de esta pandemia, ¿verdad? O no, y en ese no ser igual, ojalá sea para mejor, Silvia. Ojalá que sí. Gracias, Liliana. Nos vemos el próximo jueves. Gracias. Un abrazo para todos, virtual. Chau, chau. Gracias. Chau.